Nosotros vamos a trabajar metodología de la investigación científica y vamos a trabajar con una metodología que se denomina aprender haciendo, es decir, vamos a ir de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría para que los estudiantes de la maestría cuando egresen de ese curso formativo se lleven por lo menos cuál es su tema de tesis, cuál es su problema de tesis, cuáles son los objetivos, cómo tienen que proceder. Y no sea un obstáculo porque los posgrados en general en la Argentina, uno de los mayores problemas es que se detienen en la elaboración de la tesis. Así que también les voy a dar, como yo tengo varias tesis en mi haber, les voy a dar algunas recomendaciones sobre cómo llevar adelante su proyecto de tesis y su tesis en particular. En este aprender haciendo entonces hay una dimensión práctica muy importante. Sí, vamos a trabajar a partir de, en general, cuando uno piensa en una tesis tiene que pensar en un problema al que le va a dar respuesta. Y a veces el problema es que los estudiantes no saben cuál es el problema. Entonces buscan, como dice el tango, llenos de esperanza, pero no pueden dar respuesta a algo que no tienen claro. Entonces lo primero que hay que identificar es cuál es el problema y qué voy a hacer yo para dar respuesta a ese problema. Así vamos a ir trabajando, pensando cuáles son los mejores instrumentos de construcción de datos para dar respuesta al problema, a qué se espera contribuir, qué justifica esa investigación. El tema es que los objetivos, hacia dónde van, lo tienen que tener claro, porque como decía Catalina Weinermann, que es una metodóloga argentina, son las carreteras por donde uno va a transitar. Así que esa es un poco la idea, es trabajar en esto de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría para que salgan con una idea de qué es lo que tienen que hacer. En principio, ponerlo en agenda. Yo siempre les digo lo primero que tienen que hacer para que una tesis salga es ponerlo en agenda, porque a nosotros nos encanta trabajar, a todos nos encanta trabajar, pero escribir la tesis es un trabajo laborioso. Es decir, lo tenemos que, todas las semanas ponernos a trabajar, ser consecuentes con eso, ser perseverantes, no desanimarnos, no cambiar los temas de tesis, porque a veces los estudiantes cambian y esa tesis no se hace. Así que bueno, esa es un poco la orientación que vamos a seguir.